Bueno, los socialistas queremos compartir el esfuerzo inversor que vamos a realizar para modernizar el barrio del Raval y en ese sentido queremos anunciar cuatro propuestas que consideramos fundamentales. Por una parte, primera propuesta, invertir en la urbanización del solar de San Juan. En segundo lugar, llevar a cabo la construcción de una instalación deportiva junto a la ladera del Vinalopó, junto a la pasarela de Alba Ranch. Tercera propuesta, invertir en la construcción de un aparcamiento público en el subsuelo del Filet de Fora, zona del antiguo Cine Avenida. Y la cuarta medida, invertir en llevar a cabo un plan de modernización del espacio público, convirtiendo a plataforma única buena parte de las calles, de la vía pública del barrio del Raval.